Ahora el estiércol de paloma a muchas personas les ha costado un alto precio Porque son engañados y pagan alto precio Mire yo conozco gente que lleva sus diezmos y sus ofrendas donde no está el verdadero nombre Yo conozco gente que por ser fiel a su pastor y fiel a la caca de palomo que le dan Le llevan los nombres y la gente sigue comiendo estiércol de paloma Diga conmigo yo voy de ahora en adelante a comer la verdadera comida Aló y dijo Yasúa mi comida es verdadera Yo soy el pan que descendió del cielo y el que come de este pan nunca volverá a tener hambre jamás Bueno ahí está Ya les hablé ya les hablé estoy usando la Torah Y dijo Moisés a Elohim Es aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo hey Dios me ha mandado a ustedes me ha enviado a vosotros Y si ellos me preguntaran cual Dios Cual es su nombre que les responderé Aló Sabes cual es la tesis ridícula que presentan muchos líderes Que Dios es tan bueno Que el Señor es tan bueno Que no importa como le llamemos Así sea chucho Chisas Chis Huicho Chungo Pancho Aló El nos oye Es una teoría que suena muy bonita pero no tiene ningún argumento bíblico por favor Aló El nombre es lo que lo hace a usted ser diferente de todos los demás Aquí hay muchas mujeres en este lugar pero solamente usted tiene un nombre y eso la hace ser diferente de todas las demás mujeres que están aquí Hay muchos dioses Hay muchos dioses Hay muchos dioses y muchos señores Y como hay muchos dioses y muchos señores No puedo seguir comiendo estiércol de paloma Y estar pronunciando un nombre impersonal Tengo que marcar la diferencia Si el Señor ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia Pero Él ya no va a seguir permitiendo que sigamos nosotros echándole estiércol a su nombre Porque Él va a limpiar su santo y verdadero nombre ¿Sabe qué estaba haciendo Moisés? Pidiéndole al Padre las credenciales Es muy importante que usted sepa en nombre de quien usted viene Cuando usted lleva el nombre de la persona que usted representa Se sabe cuál es su función de dónde viene usted y para dónde va Pero qué tal que nosotros estemos adorando aquí un Dios que no sabemos cómo se llama Cuando uno dice aleluya hermano A ver hermanos Cuando uno va a la iglesia neopentecostales Aleluya Y a su nombre dicen gloria Y Él no se llama gloria Él no se llama gloria Pregúntele Pregúntele usted a un pastor Pentecostal Y dígale cuál es el nombre del bendito sea Dice Dios Y hasta ahí les llegó la revelación Porque no saben Y por no leer el hebreo Por no estudiar Síguenle en la ignomía En el hueco oscurantismo de la ignorancia Se vuelven retrógrados Arcaicos y cavernícolas Y le hacen daño al pueblo Y atrasan la reforma Que el Señor quiere hacer en este entonces Respondió Si tú le preguntas el nombre al Señor Él te lo va a responder Porque Él no es grosero Él no es grosero Él te va a revelar el nombre Un pastor Un pastor Mire Y si Él no se lo revela a través de la palabra Se lo va a revelar a través de sueños Aquí hay un hermano Que empezó a escucharme Este hermano empezó a escucharme por la radio Y le daba rabia a lo que yo predicaba Y tenía un radio Que se le iba la señal Y venía Se le iba Y se le venía Y le dio rabia Dijo Si este hombre está predicando la verdad Que se arregle este radio Y se arregló Y por eso está aquí Una vez un hombre me dijo Si ese hombre Está predicando la verdad Y el nombre de Yahweh El nombre de Yahweh es verdadero Que mi mujer quede preñada Bueno pues quedó preñada Y le puso a su hija Chequina Una vez un hombre Estaba con ciertas dudas Y de pronto el Señor le dio un sueño Que él caminaba por la playa Y el nombre de Jehová Estaba en la arena del mar En la arena Y empezó él A mirar como una ola Venía y borraba el nombre de Jehová Y después aparecía el nombre Del Yohei Bajei De Yahweh Y le dijo Yahweh Te estoy revelando Mi verdadero nombre Revelame tu nombre Dijo Moisés Porque como voy yo a ir A hacer una misión Sin saber quien es el que me está mandando Chucho Pedro San Caralampio San Biscocho A ver revelame tu nombre Pero los pentecostales Los protestantes Dicen que eso no tiene importancia Aló Que eso no tiene importancia Que el Señor lo oye a uno Dice la palabra Y respondió Yahweh a Moisés Diga Él me va a responder Si yo le pregunto Cual es su verdadero nombre Eye Acher Eye Que es El verbo Hachá En hebreo Que quiere decir Diga conmigo Yot Hei Bao Hei Yahweh Que quiere decir Un eterno presente Yo seré El que seré Yo no me envejezco Yo soy el mismo Ayer Hoy Y para siempre Aló Y así le dirás A los hijos de Israel Yahweh Me envió A vosotros Aló Pero que lamentable Que lamentable Como la iglesia Como Los líderes paganos En el siglo Cuarto Tercero Quinto Le cambiaron La sustancia Le cambiaron La pronunciación Al santo nombre Y colocaron Nombres Paganos Nombres Que no tienen Nada que ver Con su esencia Y su nombre Y su pronunciación Original Pero mire lo que dice El salmo 91 Por cuanto en mi Has puesto su amor Yo también Lo libraré Y lo pondré En alto Cuantos creen Que el Señor Nos va a poner En alto Por cuanto Han conocido Mi nombre En Romanos Capítulo 10 Verso 13 Yo ya les hablé De las 26 Bendiciones Del nombre Diga conmigo 26 Bendiciones Del nombre Ah dice acá Me llegó Por la Wikipedia Me llegó Aquí un mensaje De un erudicto Que dice Una cabeza de mulo Se vendía En 80 ciclos Que equivale A un millón 935 mil pesos Aproximadamente La cuarta parte De una De un K De estiércol De paloma En 5 ciclos Equivale A 120 mil pesos 120 mil 900 pesos Aproximadamente En pocas palabras Usted muchas veces Paga Altos precios Para que le vendan Caca De paloma Y muchas veces Uno pide Una ofrenda Y está dando Uno El verdadero Alimento Y la gente Muchas veces No da Ni siquiera 5 mil pesos Y a veces Ponen puros billetes Arrugados De a mil pesos Porque todavía No saben Diferenciar Entre la caca De palomo Y el alimento Bueno y sólido Que Yahweh Les quiere dar Diga conmigo 26 bendiciones Por conocer el nombre Dice la palabra Que pasa la noche A la sombra Del todopoderoso Que el te libra De la red Del cazador De la peste Funesta Con sus plumas Te cubre Cuatro bendiciones Bajo sus alas Tienes un refugio Escudo y armadura Su verdad No temerás El terror nocturno La saeta Que vuele En el día Ni la peste Que avanza En las tinieblas Ni el azote Que desbasta Mediodía Aunque a tu lado Caiga miel Y miel a tu diestra A ti no te alcanzará Basta con que mires Con tus ojos Verás el galardón De los impíos Esa es la doce Bendición La decimasegunda Bendición Yo ya hablé De eso ayer Se acuerdan No ha de alcanzarte El mal Ni la plaga Se acercará A tu tienda Ni el Dice que el Dará orden Sobre ti Para que los ángeles Te guarden En todos tus caminos Digan amén Te llevarán En sus manos Para que tu pie No tropiece en piedra Pisarás sobre el león Y la víbora Lo que le gusta Este ministerio La guerra Hoy harás al leoncillo Y al dragón Yo te he de librar Te saltaré Me llamarás Y te responderé Estaré a tu lado En la desgracia Te libraré Te glorificaré Te daré Largura de día Diga La pata gallina Se va afuera Y el sobaco De tortuga también Y haré Que vean Mi salvación Aleluya ¿Cuántos le alaban?